3.55 de la mañana, Gabriela Cerruti, legisladora Porteña. Buen día, Gabriela, el Negro Oro. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, querido Negro? Buenos días. Todo bien, ¿no? Todo bien, por suerte. ¿Cómo está? A ver. A ver. Hay tres mujeres para vice de filmus, o vice de voodoo, o vice de tomada. Me dice. Bueno, dice así esto de hay tres mujeres para cada uno, no hay una mejor manera. En la capital hay un poquito más. Empezamos mal, Negro. Pero, digo, a ver, son Cerruti, marcó del PON y va a ganar baja. Sí. Esto por un, aparentemente, un pedido presidencial. Sí. Vos, digo, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Te estás preparando? Para mis orquídeas, porque empezó el frío, les tengo que meter adentro. ¿Fuiste a la peluquería? ¿Hiciste algo? No, no, estoy buscando dónde guardar las orquídeas, porque empezó el frío y se va a dar el arco. Ah, sí. Escúchame. Sí. Pero, mira, la verdad es que, digo, estas cosas se dicen, se escriben en los diarios, digo, a mí siempre me llama la atención, ¿quién sabe lo que dijo la presidenta? ¿Quién se lo dijo para que esto se transmita aquí? La verdad es que nosotros nos formamos parte del nuevo encuentro, el nuevo encuentro está yendo a una alianza, sin duda, con el Frente para la Victoria. Y en parte de esa alianza tenemos la posibilidad o la intención o la ilusión de que esa alianza se exprese, sin duda, en la fórmula de jefatura de gobierno. Yo ya me perdí. Nuevo encuentro es el de Sabatella, GLR... Nuevo encuentro es el de Sabatella, es el partido que encabeza Martín Sabatella, que vamos con una lista propia en la provincia de Buenos Aires y que en la capital federal estamos yendo a un frente con el Frente para la Victoria, probablemente con una lista propia de candidatos legislativos. La verdad es que estamos acá, estamos dando esa pelea, nos parece que es un momento importantísimo en la ciudad porque existe la posibilidad de ganarle a Macri, de ganarle ahora también a Pino Solanas y de poner en sintonía al gobierno de la ciudad con el crecimiento que está teniendo el pueblo en general y vamos a aportar lo que nos parezca que es lo mejor y lo que todo el mundo y toda esta alianza crea que es lo mejor para esta fórmula. Si es porque uno es mujer o porque no es mujer o porque es joven, yo creo que es un momento en el cual efectivamente las mujeres y los jóvenes están teniendo un protagonismo muy importante, hay una mujer presidenta sin duda que está marcando una impronta en ese sentido muy fuerte y desde que hay una juventud movilizada muy importante. Está muy bien, pero me imagino yo que algo en común deben tener, porque a ver, vos venís de las filas de Sabatella ahora. Sí, señor. Que mucho que ver con, a ver, con vudú tienen, con tomada tienen, entonces digo, ¿esta mezcla puede salir siempre bien o puede salir muy mal? A ver, nosotros tenemos, digo, tenemos muchas diferencias con lo que es el armado del Partido Justicialista, muchas provincias, digo, yo leo hoy que mi amigo Mempo Giardinelli fue censurado por el gobernador Ifran para dar una charla en la feria del libro de Formosa que apoyó a los COM y no tenemos nada que ver con el gobierno de Ifran, no tenemos nada que ver con la reelección de yoga que se votó ayer, no tenemos nada que ver con las políticas que implementa el gobernador de Osorio en una cantidad de temas como es la política de seguridad, por ejemplo. Sin embargo, estamos convencidos que el gobierno nacional y que el rumbo nacional es el correcto y que lo que sucedió en este país en los últimos siete años, la verdad es que hay que buscar toda la manera posible de profundizarlo y que la garantía de esto es sin duda la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y es a ella y a la continuidad de este modelo que estamos apoyando. ¿Pero se puede estar de acuerdo un poquito? Digo, un poquito sí, un poquito no. La verdad es que si vos podés estar de acuerdo con las líneas, con la agenda, nosotros lo que queremos es que no estés de acuerdo con Kirchner Pan de China, es yoga o es... Pero, perdón. Gabriela, ¿me esperás dos minutos, hacemos la noticia y seguimos sacando? Gracias. Mientras, ¿cómo van las orquídeas? Dale. Dale, dale. A ver, yo creo que esto forma parte de la crisis de las partidas. de los partidos políticos en Argentina. Yo también mire el radicalismo y decir, bueno, se pasa con Denarváez y con Bínez, no pueden estar discutiendo si alianza es o con Denarváez o con Bínez. Se supone que un partido tiene un cuerpo doctrinario ideológico que va para un lado y no para cualquier lado, depende de la alianza electoral. Creo que hay que haber una crisis muy fuerte de los partidos políticos en Argentina y por eso es que el nuevo encuentro y Gabriela estamos tratando de construir una fuerza política nueva, que en algún momento no tengamos que apostar a movimientos con diferentes contradicciones, sino que creemos que el rumbo de este país y lo que representa el proyecto que está hoy en el gobierno tiene más que ver con lo que hemos siempre apoyado y lo que hemos siempre sostenido que lo que representan algunos viejos caudillos provinciales, a los que el gobierno apela para sostener, para ir creciendo, porque no se puede hacer todo en ningún momento, digo, por una cantidad de razones que tal vez estratégicamente o tácticamente sea lo que hay que hacer en este momento, pero nosotros no estamos para nada de acuerdo en cuanto al rumbo a la construcción política, digo, lo de Martín Sabatea. El Morón es una forma de construcción política en un... Bueno, eso es a lo que voy. Si no están de acuerdo en la construcción política, si no se acuerdan la construcción política de un partido, no participo. El radicalismo dijo Bill y Merrick y el radicalismo hicieron no. De Narváez no. Ese es el límite. Hay una línea de coherencia, por lo menos. Vamos a tener partido justicialista, para nada, estamos construyendo nuestra propia fuerza política, vamos a tener candidato propio en Córdoba, vamos a ir con Rosy en Santa Fe, vamos a apoyar al Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, Martín Sabatea va de candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y creemos que esta es la manera de ir construyendo, digo, en Tierra del Fuego, con Mariotos Propios, y ir construyendo una fuerza política que es nueva, que va a necesitar su tiempo, como lo necesitaron muchas fuerzas políticas en el mundo para llegar a tener un armado nacional que le permita disputar el poder nacional, lo que creemos sin duda es que hoy la garantía de la continuidad de este modelo en la Argentina, que representa una cantidad de cosas que tienen que ver con la agenda que siempre hemos sostenido desde las fuerzas de centro izquierda, la Asignación Universal, la Asignación de la Salud, eso es lo que nosotros siempre hemos sostenido y lo está llevando adelante este gobierno. No es lo mismo este gobierno que cualquier otro gobierno que ha pasado por este país o que cualquier... De acuerdo, pero hay diferencias, pero hay diferencias establecidas, digo. Sí, hay diferencias muy fuertes en cuanto al apoyo de la estructura política en diferentes provincias que tiene este gobierno y por eso somos una fuerza independiente, con una búsqueda independiente y con un armado político independiente. Somos un pueblo político con su presentación en todo el país. ¿Vos aceptarías ser vicejefa de gobierno de Filbus de Hugo Tomada? Sí, yo creo que cualquiera de los tres representan en este caso a la ciudad de... A ver... ¿O la presidenta de la República? La presidenta de la República. En la ciudad de Buenos Aires. Uno tiene, obviamente, una cercanía de biografía. Digo, vos acordás que yo me fui en el 2007 y me echaron de un ministerio por decir que había que apoyarlo a Filbus porque había que ir claramente en contra de lo que era la posibilidad de que ganara Macri, que terminó ganando en la ciudad de Buenos Aires y obviamente tengo esa relación de biografía y de haber estado juntos recorriendo la ciudad y batallando en todas las batallas en contra de Macri junto a Daniel Cingos en esta ciudad. Ahora, si de la interna del partido del Frente para la Victoria y la decisión o la opinión de la presidenta prestan para que el candidato sea otro, el nuevo encuentro forma parte de esa alianza y tal como te digo, es otra fuerza política del Frente para la Victoria, por lo tanto no vamos a discutir de su interna, digamos. Nosotros no nos estamos saliendo con una fuerza política que tiene su propia manera de resolver los problemas, lo que creemos hoy es que la ciudad de Macri, en la ciudad de Buenos Aires, de Macri, hoy, digamos que de acuerdo al dueño de Macri, hay dos temas centrales, uno es poner esta ciudad en sintonía con el crecimiento de la Argentina del proyecto nacional y va a determinar con lo que está haciendo Macri en la ciudad de Buenos Aires hace cuatro años y además de esta enumeración de cosas que escuché recién de Aníbal Fernández, para mí tiene que ver con que esta ciudad ya no es que es ciudad moderna, cosmopolita, igualitaria que se fundó en la constitución de la ciudad de Buenos Aires, también un modelo de ciudad con el cual tenemos que terminar y me parece que eso es nuestro desafío fundamental, ¿no? Gabriela, yo ruto y un cariño, gracias por atenderme. Gracias por ser una vez, un beso grande. Chao, saludo. Diecinueve minutos de la mañana.